hoy se termina la crónica de arquetipos hoy por la noche y me van a perdonar que este deck profile no vaya a narrar las las repeticiones pero es que ya grabé esto más de una vez y si dura mucho esta madre me está corrompiendo las grabaciones así que entonces vamos nada más rápidamente a comentar el deck profile este y ya las repeticiones las pondré solamente así con música de picarda pues bueno este de hecho fue el primer deck que me amé aquí en MasterDuel y no ha cambiado prácticamente nada lo único nuevo pues es que ahorita tenemos ya a Linkage y sí que te puedes salvar en varias circunstancias incluso puede servir para hacer OTK lo cual es algo muy poco común para Skystriker que logren hacer OTKs pues bueno triple Bailer lo necesitamos para hacer otro OTK el que es con el access code triple maxi triple ash este deck lleva simplemente son cuatro monsters de arquetipo hand traps magias y un par de trampas no llevamos triple rey es la que queremos ver en primera mano a veces es difícil pero tenemos más de una manera de buscarla no y una sola rose porque la cosa con rose es que a veces ella no nos conviene tanto con tanto como como rey no porque ella no se sale del cementerio pero puede ayudar a habilitar algunas jugadas y con una es más que suficiente porque se puede reciclar sola y tal no luego llevamos doble lobster goblin para robar el goblino luego rota para buscar a la rey el hoyo de la avaricia llevamos sólo una a veces el extraño y a veces es como dónde estás pinche única olla y a veces se destierra con el desires me gustaría poner dos pero tampoco porque necesitamos mucho setup sin como los en cementerio a veces no es tan fácil tener eso al principio no imagínate que salen dos pegadas al principio es ladrillo no luego doble mobilizer porque esta madre esta madre es un pod of grit con búsqueda o sea todas las cartas Skystriker comparten este efecto que si tú tienes tres o más mágicas en tu cementerio al activarla después de su resolución van a activar otro efecto esto que significa que si el oponente para responder va a responder al primer efecto a la resolución ya no va a poder entonces por ejemplo aquí no hay tanta diferencia porque la ventana se aventan hacia todo pero hay algunas otras que si ya éste no no responden al segundo no pueden responder al segundo entonces bueno ella es una búsqueda que cualquier cartas Skystriker nos buscará la rey que es nuestra iniciadora o cualquier otra carta que necesitamos y aparte nos da una carta extra si si ya tenemos tres o más no luego este es uno de estos ejemplos la este como se llama en español post quemadores está si ya tenemos tres en el cementerio primero destruye el monstruo siempre en activación y luego en resolución va a destruir una mágica o trampa muchos oponentes piensan que en resolución pueden van a poder activar la trampa que se les mágica o trampa que se les va a destruir y no lo mismo pasa con la que destruye mágicas y trampas que si no activan efectos no responden con el monstruo el monstruo se va a destruir pero esa no la llevo más que nada no tanto porque no este no sirva porque aquí hay mucho runic y esas cosas no si hay muchos juegos muchos decks combat y a veces a veces si le extraño pero es que es más común que haya monstruo entonces con la con la otra con esta que si llevamos y podemos este de repente hacer la destrucción a los monos y a las mágicas y trampas no doble triple tactic talent porque es una magia y porque muchas veces a la gente les encanta meterte maxi y meterte a meterte ogre y todo luego está este polivalente esta es una carta no sé qué estaba pensando cuando lo hicieron primero una vez por turno puedes seleccionar otra carta de control de manera cementerio además por el resto del turno tu adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de cartas mágicas una vez por turno durante el turno durante la end phase puedes colocar mágicas casa del cielo o sea sky striker o sento ki en japonés con nombres diferentes desde tu cementerio está el número de cartas mágicas casa del cielo que activaste este turno mientras esta carta estaba boca arriba en tu campo pero estirar cuando dije el campo esta no la quieres ver al principio no esta es como que la vas a buscar porque sky striker sabe extenderse el turno no te la vas a buscar por ahí del turno 3 cuando ya tienes suficiente set up como para que no te duela las mágicas que ya tienes regresarlas es más si la llegas a ver al principio del duelo pues bueno tampoco es tan malo no porque te puede regresar la ancla y esas cosas el dedito pues bueno todos sabemos triple dedito luego drones avispón esta te crea un token y si tienes tres o más te le da que mil 500 de ataque y defensa son no la verdad no importa la cosa es que el toque en es otro iniciador para hacer nuestras jugadas sky striker luego el widow wanker ancla de viuda esta es un un calis prohibido seleccionas un monstruo le quitas el efecto y si tienes tres o más mágicas en tu cementerio lo controlas hasta el final del turno excelente no sólo o sea el efecto ya de negar es excelente y es triple y es reciclable entonces técnicamente vas a poder resolver seis veces y si tú cagar y la utilizas en ella vas a resolver ocho veces una locura y bueno ya poniéndonos locos puedes resolver incluso más pero bueno a veces en el turno oponente puedes negarle el monstruo y aparte te lo llevas y con eso ya no ya no tienen ahí con qué hacer sus jugadas completas entonces es un importantísimo interruptor luego aquí está cañón tiburón esta la pueden sustituir entre entre esta misma o la que destruye mágicas y trampas que no creo como se llama este bueno todas tienen este requerimiento no no tienes que controlar más monstruos en tu zona principal todas las sky strikers las cartas mágicas no entonces generalmente este deck se juega con un solo link parado ahí en la zona extra y tus mágicas ahí activándose y sus trampas bueno las trampas da igual no porque así que creo que sin parámenes nomás lo que llevamos entonces seleccionas el monstruo en cementerio del oponente lo destierras pero si tienes trozo más lo puedes controlar y ese o sea ese lo lo colocas especialmente y ese no se lo vas a regresar ese ya es tuyo solo que no puede atacar luego aquí está la carta nueva por la cual es el deck profile y por la cual se está viendo más y bueno el hecho de que la van y la ha beneficiado al liberarle a dos la kagari movilizer digo este perdón y este union es linkage se llama en inglés si tú no controlas monstruos en tu zona principal no puedes activar puedes invocar monstruos de modo especial desde el deck extra por el resto de este turno después de que esta carta se resuelva excepto monstruos casa del cielo haz y además manda la semente de otra carta que controles y si lo haces invoca de modo especial un monstruo casa del cielo haz desde tu deck extra a la zona de monstruos extra y si tienes al menos un monstruo casa del cielo haz de luz y un monstruo de oscuridad en tu campo o en tu cementerio el monstruo invocado gana mil puede ser tu iniciador puede ser que no abras con rey no abras con río rota no abras con buscarlo con nada bueno ya puede ser tu iniciador esta carta y también te puede habilitar otra carta porque grandiendo lo suficiente y reuniones suficientes de cursos puedes poner mono, pegar, quitar, pones otro mono, pegar y así abre un montón de jugadas no, como que es difícil visionarizar y si le da mucho 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 juego extra que no tenía antes skystriker pero tampoco se crean que es la octava maravilla el deck sigue siendo un deck que requiere administrar muy bien tus recursos pensar que vas a buscar pensar que vas a recuperar pensar que se va a quedar en el cementerio que negar que desterrar no es un deck así autopiloto pero tampoco es el deck más difícil del mundo o sea salvo la curva de dificultad inicial ya no es tan difícil dominarlo aunque si entiendo que a muchas personas no les guste ni enfrentarlo ni el estilo de juego al usarlo y pues finalmente triple impermanence y una sola evenly match podríamos llevar doble evenly match y doble impermanence pero no recomendaría jamás llevar 41 cartas o sea más de 40 porque llevemos el lobster goblin si sacamos lobster goblin y pues ponemos alguna otra cosa para aceleración a lo mejor si se lo recomendaba pero llevar doble lobster goblin es llevar un deck de 38 cartas prácticamente ¿no? y el hecho de darle 1000 puntos de vida al oponente pues bueno se lo vamos a ir bajando de poquito en poquito y muy probablemente llegue a un punto en el que se quede 100 recursos y el hecho de que tenga 10.000 de vida no nos va a afectar en lo más mínimo luego el extra deck el extra deck es muy sencillo porque prácticamente todo es skystriker doble kagari kagari cuando llega nos recupera una mexico trampa una carta skystriker a la mano y todas ellas comparten este efecto que solamente puedes convocarlas una de ellas una vez por turno tienen este atributos diferentes luego shizuku es con la que quieres terminar el turno ella es link 1 igual que kagari entonces lo que generalmente haces es pones una monita y así agarré y un token lo sé haces una de las de las links y luego con esa misma haces otra y así vas escalando en el mismo turno esta es la que vas a dejar al final del turno al final del turno en el que fue convocada vas a añadir una mágico trampa una carta skystriker con un nombre diferente y si es mágica o es trampa una carta mágica skystriker de tu deck a la mano con un nombre diferente a las que tengas en cementerio muy importante eso y por eso es que también la la mágica continua no sirve porque al activarse en length face primero activas esta sacas del cementerio por ejemplo mobilizer la atacar y ya con eso ya puedes buscar la del deck suponiendo no es un ejemplo muy básico y bueno todos los monstruos que tu adversario controla y pierden 100 de ataque por cada mágica en tu cementerio ah y olvide eso con kagari kagari es eso pero al revés no tu monstruo ella gana 100 de ataque por cada mágica en tu cementerio luego esta hayate ella es nuestro link intermedio una igual solamente puede atacar solamente se puede invocar una y puede atacar directamente y cuando ataca bueno cuando pelea puedes enviar al cementerio un una carta skystriker desde el deck te puede hacer que pongas de nuevo hay una rey que te haga falta o llenar las mágicas que te hagan falta para activar segundos efectos un fénix el fénix no sirve el fénix doble sea que sea que es un poquito como que su genio es comparado con las demás debe ser invocado por enlace solo puedes invocar de modo especial uno o más cartas a casa del cielo bueno lo de siempre si esta carta es invocada por enlace puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo destiéralo hasta la próxima en face de tu adversario una vez por turno puedes seleccionar otra carta que controles esta carta gana 1000 de ataque y después manda al cementerio la carta seleccionada y bueno es ininterruptora muchas veces le quitas el mono y el oponente ya no va a poder usarlo y pues cuando te robas un mono con el widow banker pues muchas veces la solución es hacer link a ese mono y una de tus skystriker para sake quitarle otro para que no lo tenga como una arañita como un pecado número 70 más o menos pero mejor y luego volver a hacer otro link de una sola skystriker el unicornio ya sabemos lo que es el unicornio el unicornio es buenísimo y luego tenemos a reina de los magos maestros ella es pareloteca pareloteca con este con el pendejo este del este güey si el access code y ahora que lo pienso debería llevar mascarena tal vez quite el fénix no 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 hay espacio para la mascarena bueno si esta carta es invocada por enlace pon encontradores mágicos en esta carta igual número de cartas mágicas en el campo y en los cementerios además una o mas cartas mientras bueno lo de endimio no nos interesa una vez por turno durante la main phase puedes retirar 3 puedes retirar 3 contadores mágicos de tu campo invoca de modo especial desde tu mano o cementerio un monstruo lanzador de conjuros en posiciones de defensa la zona a la que apunta esta carta esto es generalmente generalmente cuando tenemos un extra sky striker y un monstruo robado o a sake convocamos bailer hacemos a ella ponemos contadores quitamos 3 revivimos bailer y automáticamente tenemos un bonito access code talker que todo el mundo sabe que es lo que hace es un cerrador de juegos y si se dan cuenta eso es todo del nuevo soporte lo único único que estoy llevando es linkage no estoy llevando a este wey que de hecho si se dan cuenta me salió y lo quité bueno sale aquí entre todo pero me salió y lo deshice y tampoco estoy llevando aileron que son dos cartas del manga pero realmente la única que renta ser usada es esta y del resto de cartas sky striker puedes llevar si quieres un campo el campo es muy bueno y esta para recuperar pero ahorita que ya tenemos dos reyes ya no la veo tan necesaria entonces por ejemplo si no quieres upster goblin porque pues es muy caro pues un campo y una de estas que te recupera cartas de cementerio y pues son R y N de ahí en fuera prácticamente lo demás no hay como que mucha sustitución salvo en la cantidad de hand traps que lleves y pues igual si no tienes tres impermanes las 7 limanches son más baratas y son igual defectivas así que pues bueno ese es el deck profile y a las repeticiones iremos sin comentarios pero pues igual ahí verán las jugadas malandras ¿no? así que de una vez me voy despidiendo gracias por ver el video los dejo con las repeticiones suscríbanse compartan compartan y denle al like nos estaremos viendo en un próximo video amiguitos ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.